Bueno, yo es verdad que en los temas que he solido tratar hasta ahora o que me interesan, soy muy antiépica, ¿no? No sé si en esta cosa de la vida creo que al final nos conforman muchas de las cosas del día a día que quizá no han sido materia literaria hasta hace poco, ¿no? Como puede ser el amor, como podría ser la memoria, como podría ser crecer, ¿no? O lo que recordamos, lo que no recordamos, lo que en el proceso de crecimiento se va quedando, ¿no? En este caso, bueno, me interesó cruzar un poco el tema de los roles de género con el amor que creo que es un cruce complicado, ¿no? Creo que venimos intentando desmontar toda una serie de patrones de género y de repente cuando nos metemos en una pareja todo eso se vuelve a construir, ¿no? De repente dentro de la pareja es mucho más difícil dinamitarlo. Entonces en este caso en concreto me interesó ese tema, pero sí que es verdad que diría que en general, en todo lo que he escrito hasta ahora, me interesan mucho, bueno, esas cosas que pertenecen más al mundo de la intimidad, de la memoria, de lo psicológico y que nos van conformando poco a poco, ¿no? Una parte de la literatura como que buscaba un gran conflicto, un conflicto épico muy grande, ¿no? Esta cosa del héroe y yo le doy mucho valor a aquellas cosas que en realidad nos influyen en lo cotidiano y que al final uno es lo que hace cada día, ¿no? Más allá de los momentos reveladores, por así decirlo. No sé, Luciana, ¿es en tu caso también como una constante el interés por estos temas? Sí, yo creo que es muy difícil escribir sobre el amor. Cuando leía tu libro no pensaba en eso, ¿no? Como, ¿qué sería hoy escribir sobre el amor? Incluso si fuese una consigna de escritura y demás, creo que siempre es más fácil escribir sobre el desamor, ¿no? O tratar de abordar sentimientos así como muy profundos vinculados al amor y a los vínculos, más que al amor necesariamente como un gran tema, sino a cómo se construyen esos vínculos. Quizás lo que, no sé cómo fue en tu caso, en mi caso quizás los temas fueron apareciendo en la medida en que se fue escribiendo, entonces no era algo que tenía como tan planeado decir voy a escribir sobre la memoria, porque siento que si nosotros dijéramos voy a escribir sobre el amor, justamente es tan grande esa situación que quizás no llegaríamos ahí, ¿no? Y me parece que justamente escribiendo desde los márgenes, desde estos personajes antihéroes más pequeños, más personas comunes, con situaciones comunes, con vínculos comunes, sin grandes historias quizás, ¿no? Con esta idea de la épica que decía Marta, entonces me parece que es mucho más fácil de llegar a esas sensaciones, a esos temas, ¿no? Que desde la exposición de grandes personajes o la exposición de grandes temas, y quizás incluso en los talleres o en las clases que me toca dar sobre escritura, siempre trato de transmitir eso, ¿no? De dejar un poco de lado el tema antes y permitirse explorar sobre la historia y sobre los personajes y ver qué es lo que los personajes mismos van diciendo, cómo van actuando. Me sorprendió mucho en el libro de Marta como esas situaciones que podemos reconocer muy fácilmente, pero que a la vez son muy diferentes en cada personaje de cada relato, ¿no? Como que no hay una duplicidad, digamos, no hay dos formas de llegar al mismo lugar. Y me parece que es justamente en esa búsqueda que aparecen los temas, ¿no? Y siempre cuando alguien te dice, bueno, ¿y de qué trata tu novela? Es como decir, trata de la memoria, es un montón, es un montón, porque hay un montón de novelas que abordan la memoria, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!